Seguimos con las recetas para Shabbat Vamos a hacer pollo, pollo para Shabbat Yo, obviamente el pollo tiene que ser kashir Tiene que comprarse en un lugar kashir Que uno esté seguro que el ashjajá que es kashir, que es verdadera Y vamos a comprar Nosotros supongamos que es para 4 o 5 personas Como mucho, 2 pollos Yo los 2 pollos los utilizo así Tomo todas las partes, las alitas, el muslo, las patitas No sé cómo lo dirán en otros países, espero que nos entendamos Pongo todo eso en una asadera Después, tomo las pechugas y le saco toda la carne a la pechuga Y dejo solo los huesos Y los huesos los pongo en una olla Y las pechugas las pongo en otra asadera Entonces aquí voy a preparar 3 platos distintos Con 2 pollos Entonces, en el plato de las pechugas Perdón, en la asadera de las pechugas Voy a poner cebolla Voy a poner champiñones, hongos Estos tienen que ser, si son frescos Tienen que ser cortados, fileteados Y ver que no tengan gusanitos Esto hay que revisarlos bien Y bueno, está este enlace Espero que en el link de revisar verduras figure esto En general, los hongos que se cultivan especialmente para comer No tienen problemas de gusanitos Pero igual hay que, para que sea casher Hay que cortarlos así Yo en la foto no había podido conseguir Para este Shabbat que pasó Hongos frescos Así que son hongos de lata Pero los hongos de lata también tienen que tener Algún exher O sea, tienen que ser casher Tienen que saber que esto está permitido Se ponen los hongos Encima se ponen las pechuguitas Que se pueden cortar en tiritas Se pueden dejar enteras Se pueden cortar como en lonjas finitas Como ustedes quieran Encima se le pone a las pechugas Mostaza Y salsa de soja Y se le agrega Unas zanahorias Como si uno la pelara Y algunas tiritas de morrón O de pimiento Como ustedes quieran Y después se mezcla todo Se tapa Y eso va al horno Una hora más o menos En un fuego Un poco más que moderado Mientras tanto Para aprovechar el horno También ponemos el otro pollo El de las pechugas Está sin piel Este pollo Yo lo cocino con piel Y le ponemos La mezcla Que nos había sobrado Del pan de pescado O sea, todas las verduritas trituradas Más el ají El ajo, perdón Y el perejil Y el perejil Todo triturado Le agregamos Bastante Paprica ¿Cómo se llama? Pimentón Pimentón dulce Le ponemos limón Un limón entero Exprimido Y también Lo mezclamos Por supuesto Le podemos agregar Un poquito de sal A ambos Lo que pasa Es que En la primera Que es con salsa de soja Es muy salada Puede ser muy salado Y además El pollo cacher Como es salado Porque se tiene que salar Para que sea cacher Hay que tratar De agregarle Poca sal Y al de Este que estamos haciendo Que están Las alitas Y Las patitas Y los Los muslos Entonces A ese Lo mezclamos bien Ya le agregamos Ya le habíamos Agregado limón Lo mezclamos bien Y lo tapamos También Y ponemos Los dos pollos A hacer En el horno Más o menos Aproximadamente Una hora Y Hay que tener Mucho Mucho cuidado Cuando se abren Estas asaderas Que están tapadas Con el aluminio Con el aluminio Bueno El vapor Se concentra Es un vapor Muy caliente Hay que tener Cuidado con los deditos Entonces Hay que O levantarlo Con un tenedor Y que se Disperse el vapor Para cuidarnos Las manos Y por otro lado Nos queda Los huesitos La carcasa De las pechugas En la olla Para hacer La sopa De Shabbat La sopa De pollo Que esto va a ir En otro video De nuestro taller Nos estamos viendo